¿Qué está pasando entonces? Bueno, pues sí que es cierto que a lo mejor él confía en otros jugadores, que a lo mejor no me ve al mismo ritmo que los demás y que él quiere que siga entrenando, que me siga poniendo fuerte para poder estar a un buen ritmo y poder jugar bien y poder salir en momentos que él quiera, ¿no? Pero la verdad que es una situación complicada para los dos porque, bueno, yo creo que no es cómodo para él dejarme fuera y tampoco es cómodo para mí ver todos los partidos que tengo que ver de mi equipo por la tele, ¿no? Oye, eres una de las mejores zurdas, que lo he dicho ya, al menos 15 veces, ¿qué tiene esa zurda para que yo la nombre tanto? Pues no lo sé, la verdad que sinceramente es lo único que tengo porque la derecha no la muevo ni para nada, ni para bailar, pero bueno, es lo que me ha hecho estar tanto tiempo en el Real Madrid, no sé, pues yo creo que más que mi zurda a lo mejor puede ser mi visión de juego y a lo mejor mis pases entre líneas y, bueno, yo creo que la velocidad que tengo para saber en qué momento tengo que dar ese pase, ¿no? ¿Te gusta esto de ser futbolista? El día a día de lo que es ser futbolista. Me gusta, o sea, me siento privilegiado, ¿no? Porque hago lo que me gusta y porque he podido vivir de ello, ¿no? Pero también es complicado y es duro, ¿no? Estar en un club como el Real Madrid donde la presión es constante y cada partido ya no solo hay que ganar, sino que hay que hacer las cosas bien y hay que jugar bien, pues eso al final desgasta, ¿no? Y estoy en ese momento, ¿no? Estoy en el momento de tener mucha ilusión porque el proyecto es un proyecto muy ilusionante para cualquier madridista, pero también en el momento en el que sé que me queda poco fútbol para estar aquí en el Madrid, ¿no? ¿Es una retirada? Sí, yo ya lo he dicho bastantes veces, ¿no? Que me quedan dos años de contacto con el Madrid, espero cumplirlos y después de eso poder irme a otros sitios y poder disfrutar de otras ligas y de otros países. Y lejos de las cámaras, de los focos, de los pesadísimos periodistas que podemos serlo a veces preguntándoos, de las chicas que os persiguen, que te persiguen a ti en concreto y de todas... ¿No te persiguen? No. Bueno, nos quedamos con que no le persiguen a las chicas. ¿Cómo es el Guti Persona? ¿Cómo eres en casa, con los tuyos? ¿Cómo eres, bueno, ni siquiera en casa, cómo eres cuando dejas de lado la fama de ser futbolista? Yo creo que como una persona normal, o sea, yo creo que soy un hombre con mucho carácter, soy un hombre que me gusta estar mucho con mi familia, que disfruto mucho de mis hijos, de todo lo que me aportan ellos y de todo lo que me enseñan, ¿no? Porque tienen 7, 8 años y cada día me enseñan una cosa, ¿no? Y esas edades saben muchísimo más que nosotros con 14. Es sorprendente. Yo la verdad que estoy alucinando, sobre todo con mi hija, ¿no? Porque, vamos, maneja el ordenador mejor que yo, o sea, con 8 años, o sea, que eso ya es bastante complicado, ¿no? Y luego, pues nada, estar con mis amigos, disfrutar de ellos, soy un tío alegre, que me gusta emprender cosas, emprender proyectos, o sea, soy un tío que no paro, ¿no? Y que no paro de día y que no paro de noche. Oye, ¿y qué te puede ilusionar mucho? ¿Qué me puede ilusionar? ¿Qué te encanta? ¿Qué te puede hacer incluso perder los papeles de tanto que te gusta? No, yo creo que ilusionarme me ilusiono por tener salud y por levantarme todos los días y poder ver la cara de mis hijos y poder disfrutar de ellos. Yo creo que ya no me ilusiono por muchas más cosas, ¿no? Yo creo que esa es la ilusión principal de mi vida. ¿Y qué te puede sacar de aquí, tío? Los móviles. Odio los móviles, odio los móviles con cámara, o muchas cosas que han hecho que mi vida sea más complicada. Dices, no paro de noche ni de día. O sea, lo reconoces. ¿Qué le tienes que decir a esos que te acusan, que volvemos un poco al principio de la entrevista, que te acusan de ser demasiado juerguista y no disciplinado? No, bueno... Porque tú lo reconoces, hay mucha gente que lo hace y no lo... Reconozco que me gusta el día, reconozco que me gusta disfrutar del día de mis padres, de mis hijos, y me gusta disfrutar de la noche con mis amigos. Eso siempre lo he dicho y siempre lo haré, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Lo único que, como tú bien dices, hay que hacerlo con medida y hay que intentar saber cuándo lo tienes que hacer, ¿no? Pero yo creo que una buena fiesta con tus amigos, yo creo que cualquiera le gusta hacerlo, ¿no? Es incluso sana. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Aparte que tenemos la edad para hacerlo. Yo no me veo con 60 años en una discoteca a las 6 de la mañana, ¿no? O a las 5 de la mañana. Me veo ahora. Y si al día siguiente no tengo que entrenar, pues con mayor motivo, ¿no? Uti, volvemos al fútbol. Tú hablas de una retirada más o menos cercana. Cuando eso pase, ¿qué te ves haciendo? Porque muchos futbolistas, después de colgar las botas, lo que hacen es dedicarse de nuevo al mundo del fútbol, pero desde otro punto de vista, como entrenadores, como parte de la junta directiva. ¿Tú te ves continuando dentro del fútbol? Yo de momento me tomaré dos o tres años sabáticos. Intentaré olvidarme del fútbol, intentaré viajar mucho. Me apetece conocer muchas culturas y poder estar en países exóticos donde he estado jugando, pero no los he conocido de verdad y sí que me apetece. Y luego, a partir de ahí, yo creo que sí. Estar ligado al fútbol es lo que me gustaría, el poder sacarme el título de entrenador, el título de director deportivo y el por qué no, el poder comentar partidos y poder estar escribiendo para algún periódico. Yo creo que todas las puertas que se me puedan abrir y que estén relacionadas con el fútbol, pues bienvenidas sean. ¿Te gusta escribir?